Acogiéndose a las normas establecidas por el Gobierno Nacional con motivo de la emergencia sanitaria y con el fin de garantizar la atención segura a sus usuarios, empresas municipales han definido varias acciones, entre ellas la remodelación y ampliación de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Carrera Quinta 644, así como facilitar la realización de trámites virtuales. Estas medidas permitirán que los usuarios puedan cumplir con el pago de sus facturas y realizar sus trámites sin el riesgo de contagiarse con el COVID-19. Dentro de los trámites que estamos atendiendo de manera presencial en la sede de la empresa está realización de convenidos, acuerdos de pago, radicación de documentos, notas, crédito y entrega de medidores. Y dentro de la virtualidad en Cartago, procurando darle seguridad a sus funcionarios y a los usuarios, se encuentran la radicación de PQRs, la radicación de recursos de reposición. Pero no solo se pueden hacer de forma virtual, sino también a través de forma telefónica 320-792-1396, línea telefónica que hay dispuesto en Cartago para atender sus reclamos. O a través de la aplicación de mensajería WhatsApp pueden realizar sus consultas y sus dudas. La Oficina de Atención al Cliente viene siendo objeto de remodelación y muy pronto se dará al servicio. En este momento la sede de atención al ciudadano está siendo reformada, como lo manda la normatividad. Por lo tanto, nos encontramos atendiendo en una sede alterna que queda enseguida. Pedirle un poquito de paciencia a los usuarios y a toda la comunidad general, ya que una vez se ha entregado esta obra, podremos cumplir con todos los protocolos que manda la ley y prestarle una mejor atención al ciudadano. Una vez entren a esta oficina, se sientan en un espacio acorde a sus necesidades y acorde a la normatividad vigente. Una vez la oficina sea puesta al servicio, la comunidad podrá realizar allí todos sus trámites sin necesidad de desplazarse a otras dependencias de la empresa. Los usuarios de en Cartago no van a tener que desplazarse a las demás sedes como si hacían otro hora, sino que todas sus necesidades o todas sus inquietudes van a ser resueltas en esta sola sede. Aquí van a encontrar toda la atención, lo que son acuerdos de pago, convenios, reclamos, medidores, y lo que no se le pueda solucionar en el momento, igual se va a solucionar en el tiempo estipulado por la ley en esta sede, para evitar los desplazamientos a las demás sedes de la empresa, como ya se dijo.